A continuación, el Devocional en contacto de hoy. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araun a Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araun a Jebuseo. Subió David, conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araun miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araun se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araun dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araun dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araun lo da al rey. Luego dijo Araun al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araun, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Cuando David quiso construir un altar para el Señor, Araun al jebuseo quiso darle tierra, bueyes y todo lo que necesitaría. Pero David sabía que los holocaustos que no le costaban nada no serían un sacrificio aceptable para el Señor. Del mismo modo, el sacrificio que Dios hizo de su hijo no fue gratis. De hecho, fue extremadamente costoso. A menudo escuchamos hablar de la gracia de Dios como un regalo que se nos da libremente. Y aunque es cierto que nosotros no tenemos que pagar, tuvo un precio muy alto. En respuesta al generoso regalo de Dios, deberíamos ofrecerle también nuestros mejores regalos. Con todo, a menudo nos limitamos a cumplir con las formalidades, pero permanecemos desinteresados. O podría significar reservar nuestra mejor energía para nosotros mismos o para otros. Incluso podemos dejar a Dios para más tarde, pensando que volveremos a Él cuando tengamos un minuto. Pero es fácil que el tiempo se nos escape antes de cumplir con nuestras intenciones. ¿De qué manera Dios le invita a dedicarle tiempo? ¿Qué significa darle afecto? ¿Hay alguna parte de su vida que el Señor esté anhelando que comparta con Él? Seamos como David y demos a Dios lo mejor de nosotros, no solo lo que nos sobra.